Subtitulado por Jnkoil ¿Para qué él quiere correr? Yo verlo volando en parte y decir, está quejando con él. No como hoy, que viste, solté una hembra. Me solté una hembra, saliste corriendo pa' la calle. Saliste corriendo pa' la calle y cuando me viste, soltaste un macho. Cuando me viste que la hembra era mía y sabía que te podía dar guerra, fuiste y soltaste las otras cinco hembra. Si me rebaja dos mil pesos, no, tío, me quedo con él. Olvídate lo que hago.